¿La Casa Blanca está ocultando a Biden? Un análisis a fondo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vemos tan poco al presidente Biden en ruedas de prensa oficiales? Esta es una pregunta que muchos ciudadanos y analistas políticos se han hecho en los últimos tiempos. La frecuencia de sus apariciones ante los medios ha sido motivo de debate, especialmente en comparación con sus predecesores. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta estrategia de comunicación? ¿Es una cuestión de eficiencia, protección o algo más? Un estudio reciente de Martha Joan Kumar, catedrática emérita de Ciencias Políticas de la Universidad de Tausend y directora del proyecto de transición a la Casa Blanca, revela datos sorprendentes sobre las interacciones de Biden con los medios. Según este análisis, Joe Biden ha dado menos ruedas de prensa que cualquier presidente desde Ronald Reagan. Hasta el 30 de abril de 2024, Biden había ofrecido solo 34 comparecencias oficiales. En contraste, Donald Trump organizó 97 ruedas de prensa durante su mandato y Barack Obama 71. El récord lo tiene George Bush padre con 127 comparecencias. En términos de entrevistas, Biden también se encuentra rezagado. Ha concedido únicamente 118 entrevistas, frente a las 327 de Trump y las 479 de Obama. Estos números reflejan una clara preferencia por limitar las interacciones formales con la prensa. Desde la Casa Blanca, el vicesecretario de prensa, Andrew Bates, niega que se trate de una estrategia para ocultar al presidente. Bates argumenta que la administración Biden ha adoptado una estrategia de comunicación integral y moderna. Según Bates, Biden está comunicándose directamente con el pueblo estadounidense a través de medios digitales y plataformas emergentes, incluyendo entrevistas en podcast y conversaciones con creadores de contenido digital. Esta estrategia, según Bates, permite al presidente conectar más eficazmente con la ciudadanía, promoviendo una economía centrada en la clase media y protegiendo las libertades individuales frente a lo que denomina extremismo. Biden ha mantenido encuentros informales con la prensa en 570 ocasiones, solo superado por Trump con 623. La estrategia de comunicación del presidente Biden ha generado opiniones divididas. Mientras algunos la ven como una adaptación necesaria a los tiempos modernos, otros consideran que puede estar limitando la transparencia y el acceso de los medios de comunicación tradicionales. Es fundamental que los ciudadanos permanezcan informados y críticos sobre cómo sus líderes se comunican y rinden cuentas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que esta estrategia beneficia la comunicación directa con el público o perjudica la transparencia? Tu opinión es importante y puede contribuir a un debate más amplio sobre cómo deberían actuar nuestros líderes en el mundo moderno. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo y participación.